Bueno, en relación a esto, Marielos García, nuestra compañera, se dio a la tarea de buscar algunas posturas y una de ellas es de los amigos de los animales, precisamente, que ha dado a conocer su satisfacción en relación a esta propuesta y también a este decreto que de alguna manera resuelve la situación que actualmente se vive en la antigua Guatemala y atrás denuncias, por supuesto, de varias organizaciones en pro de los derechos de los animales. Así que, Marielos, adelante con tu informe. Muy buenas tardes, compañeros. Tiene conocimiento que el día de hoy se hizo oficial en el Diario de Centroamérica la prohibición de carruajes que se dedicaban a pasear a turistas y a guatemaltecos en la ciudad de Antigua, Guatemala. Se ha generado mucha controversia debido a esta situación, tanto para los que se dedicaban a esto como para las personas que se dedican a proteger a los animales. En esta ocasión nos encontramos con la directora de la Asociación de Amigos de Animales, Susana Rivera, ¿Quién nos dará su postura ante esta situación? Muy buenas tardes, Susana. Hola, ¿qué tal? Pues definitivamente estamos contentos de que se haya prohibido. Sí, entendemos de que es el trabajo de esta gente, pero también tenemos que entender que los animales son seres que sienten, seres que tienen necesidades y muchas veces se ven explotados ante esta situación. Además, ya la conciencia animal ya está siendo más importante incluso para los turistas y cuando tenemos turistas que vienen a nuestro país y ven ese tipo de cosas que ya no son actuales, ya no son de la época, también es muy mal visto por parte de los turistas. Entonces, no es necesariamente algo beneficioso para Antigua, Guatemala, sino algo perjudicial. En cuanto a los dueños o los que tenían ese trabajo, pues si nosotros queremos también solicitar a la gente de Antigua que pueda acercarse a ellos y tal vez ayudarles, asesorarles, ofrecerles algún otro trabajo en el que puedan ellos desenvolverse para que ellos no dejen de llevar el sustento a sus hogares. Susana, ¿tú crees que la ley en Guatemala que protege al animal va por buen camino? Sí, esta ley está naciendo realmente. Es una cosa que hemos esperado por muchísimos años que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, AMA estuvo desde el 2006 aproximadamente luchando por esto, haciendo esfuerzos y pues ahora es un conjunto de gente que estuvo trabajando en la nueva ley y pues sí, va en buen camino porque va a ser una herramienta para que nosotros podamos ayudar, nosotros los que rescatamos animales, podamos ayudar a esos animales en necesidad y también va a ser un instrumento para educar a la gente, para que sepa cómo tener a los animales, cuáles son las condiciones de bienestar animal que son necesarias para que los animales estén bien. Así que sí, sí va por buen camino y todo va a depender también de la sociedad que aprenda a tener a sus animales de la manera correcta. Susana, ¿tú nos podrías tal vez dar mayor información respecto en cuando ya sea totalmente aprobada esta ley y ya pueda manejarse como tú estás indicando? ¿Cómo pueden los guatemaltecos de que se preocupan por los animales acudir o denunciar un maltrato que ellos están viendo en ese momento? ¿A dónde tienen que llegar? ¿Cómo es el procedimiento? Según la ley, las denuncias deberán hacerse a la PNC, a las municipalidades de su localidad y también a la unidad de bienestar animal. Esta última todavía está en proceso de creación, el reglamento se está realizando en este momento y el plazo límite es para el 11 de julio. Para el 11 de julio ese reglamento tiene que ser entregado y después tiene que ser aprobado. Por la presión que hay, por la simpatía que hay por esta ley, esperamos de que pueda ser aprobado pronto. Sin embargo, a partir de ese reglamento, la creación de la unidad de bienestar animal, la capacitación en las municipalidades, a los policías, todo esto es un proceso que va a llevar un poco más de tiempo. Yo pensaría que tal vez de aquí a septiembre, octubre, ya va a estar procediendo la ley de forma completa en donde ya las entidades que reciban las denuncias sepan cómo trabajar, las cuales van a ser los protocolos de rescate. Y para la gente que denuncie, pues tendrá que saber de que tiene que tener la información exacta del lugar y la persona de denuncia tiene que tener fotos o videos que certifiquen la denuncia para evitar esos problemas de que por molestar a otro vecino le pongan una denuncia que no proceda. Y pues sí, lo que vemos aquí es el bienestar animal, cualquier situación que vaya en contra del bienestar animal debería ser penalizada, pero antes de poder decomisar un animal o antes de poder multar a la persona, sí hay que probar primero por el lado de educación para asesorarles de cómo mejorar las condiciones de vida del animal y de eso ser posible, pues el animal se queda en su casa porque realmente no hay tantos lugares en donde llevar tanto animal que se quite. Entonces lo ideal es educar a la gente primero para que las condiciones de los animales cambien y puedan permanecer en sus hogares. Ya para finalizar, Susana, tal vez aprovechando el espacio, tal vez tú puedes enviar un mensaje de concientización a los guatemaltecos para que puedan tratar tanto a sus mascotas como a los animales, ¿verdad? Como seres vivos y no como objetos. Bueno, pues precisamente lo que tú decís, considerar que los animales no son cosas que a veces por insultar a alguien le decimos cosas de animal y realmente a veces los animales nos enseñan muchísimo más que los humanos. Entonces, saber que ellos tienen las mismas necesidades de alimento, de bebida, tener agua limpia, darles tiempo para que ellos también puedan ejercitarse, puedan ellos distraerse. También si están lastimados, proveerles servicios veterinarios y no solo preguntar por internet ¿Qué le doy a mi perro? ¿Qué le duele? No sé, y toda la gente se pone a recetar cuando no saben realmente el tamaño del perro, qué es lo que tiene. Entender de que necesitan un servicio veterinario, es que no te puedes tú lastimar y preguntar por internet. Tú vas al doctor y tú llevas a tus hijos al doctor. Entonces, el animal también necesita un cuidado especializado. Y si tenemos perros, ser responsables, perros y gatos, no dejar que deambulen por las calles o por los tejados molestando a otros vecinos que no les gustan los animales y no tienen por qué aguantar animales ajenos. Entonces, no provoquemos a vecinos que hagan daño a nuestros animales si nosotros no los controlamos. Y también si no tienen y no les gustan los animales, no tienen que estar maltratando a un animal en la calle. Tirarle piedras, pegarle con la escoba, tirarles agua, cuando a veces los animales en la calle están buscando qué comer para sobrevivir. No lo hacen por ninguna maldad. Entonces, eso básicamente en cuidados responsables y no reproducir a sus mascotas. Ya cuando esté la ley, ya no va a ser permitido reproducir. Tienen que estar registrados que solo criadores especializados y con buenas condiciones puedan reproducir animales. Porque hay demasiados animales en Guatemala. Realmente no se necesita traer más irresponsablemente solo para que vean el milagro de la vida a los niños o para que digan, es que mi perrita quiere ser mamá. ¿En qué momento la perrita dice yo quiero ser mamá? Son instintos, son cosas de la naturaleza que simplemente pasan por la reproducción y el ciclo de la vida. Pero no es necesario. Lo responsable es no reproducirlos. Y si quieren otro animalito en casa, adopten. Hay demasiados animales buscando un hogar. Gracias, Susana. Como ya le indicaba Susana, ella aplaude que se haya prohibido esta situación en la antigua, el paseo en los carruajes, ya que se veía mucho el maltrato que le daban a estos caballos. Ella indica que esta ley va por muy buen camino. Y que a las personas que todavía no tienen mucho conocimiento respecto a esta ley, pues ella indicaba que se puedan acercar a la Policía Nacional Civil o a las distintas municipalidades para poder hacer la denuncia. Pero que estén atentos ya que esto todavía está en proceso. Con esta información nosotros regresamos con ustedes al ser principal.